En el Parque Palermo, en la zona del Parque Valle, va con la pelota atrasante, tocaron para Ezequiel Busquets, Busquets la tiene, avanza por la banda derecha, va soltando la pelota para Pablo García, lo mató con el pase, encuentra el esférico Hernández, Hernández toca por bajo para la subida de Porcile, se entrevera la luz en la salida, tiene que luchar, carrera, va carrera, y va a haber penal, señoras, señores, hay penal, hay penal, pita al árbitro, lo bajaron, lo bajaron a un jugador de River, en el área, es Dos Santos, va a haber penal para el equipo de Arcenero, lo bajó carrera en busca del error que venía haciendo partícipe el equipo de River, Vifio Hernández quiso complementar carrera, lo derribaron al jugador de River, y hay penal, Alberti. Sí, penal de carrera, la verdad que no hay demasiado más para agregar, porque tampoco tenemos una repetición desde acá, apareció un movimiento poco ortodoxo, que lo toca al jugador de River, y que producto del contacto termina cayendo, bueno, lo revisará el VAR si es que hay algo de dudoso en esta jugada. Bueno, 12 minutos del primer tiempo, hay penal sancionado por Jonathan Fuentes, le corresponde al equipo de River, se va a preparar Jonathan Dos Santos, va el número 9 tomando carrera, parece ser la decisión final, a ver, el árbitro Fuentes va ajustando todos los detalles, hay penal señoras, señores, toma carrera a Dos Santos, va Dos Santos, gol, gol, gol de River, y apareció el goleador Dos Santos, de tiro penal, nada que hacer para el guardameta Mentes, la pelota fue sobre el vertical derecho del guardameta, intentó tirarse hacia allí el guardameta Mentes, no llegó nunca, decreta la apertura en el marcador a esta hora de la tarde River, a los 13 minutos del primer tiempo, River 1, la luz 0, lo hizo Jonathan Dos Santos. Gran definición de Jonathan Dos Santos, eligió un palo y tiró abajo para asegurar, Ramiro Mendes elige bien el palo para tirarse, también hace el gasto a la hora de llegar, pero no puede producto de la potencia, sobre todo también con la dirección que ejecutó el delantero de River, era más el darsenero, tenía la pelota, dominaba, llegaba más que su rival, y se pone rápidamente en ventaja. Golazo B, Cololo. Sport, 8-90. Viene la orden del árbitro, va al centro, va al área y está, gol. Gol. Recabe suave. Gol es Corsa. Gol. de la luz, el número 99, para decretar la igualdad en este momento del segundo tiempo, apareció el 99, apareció Corsa, después de tantos intentos, después de tantos córner que había tenido el equipo Airespuros, el 19 del segundo tiempo, el 19 del segundo tiempo, aparece el 99, Corsa, el gol. Tanto tiro de esquina, iba a tener su fruto en algún momento de la noche, la pena del primer palo, aparece solo Corsa, para conectar de cabeza en el segundo palo, se revisa su posición, a ver si estaba adelantado o no, encuentra el premio tan merecido, era más, era superior la luz en el complemento, y encuentra el empate que tanto buscaba. Golazo de Cololón. Sport, 8-90. 35 va devolviendo Cristóbal, con golpe de cabeza a la pelota, le queda Hernández, Hernández lo manda a correr a Quintero, lucha, Neira la va perdiendo, ante la marca de Barros, a Barros con el balón, colocaron para Dos Santos, corre y pica López, viene Dos Santos con el esférico, se muestra el Chori, pelota por izquierda para el número 11, lo mataron con el pase, llegó igualmente, ah, con el esférico el Chori, mete el centro, gol, ¡Gol! ¡Amar! ¡Games Unión! ¡Gol! ¡Gol de River! Apareció por el segundo palo Barros, apareció el número 27, que recién ingresó, pelota que vino de la punta izquierda al centro, va al centro, va y apareció el 27, apareció Barros, para marcar el 2 a 1, para darle la victoria parcial al equipo de River, uno de los más chiquitos de la cancha, entró por el segundo palo, puso la pierna derecha y Barros, el 27, anota el 2 a 1 a favor de River, en 36 minutos y medio, River 2, la luz 1, la luz 1, lo hizo el 27, lo hizo Barros, la pelota de gol tremenda pone el Chori Castro, parecía que se abría demasiado, pero lo pone por bajo, y al segundo palo, lo anticipa Barros, seguramente la primera pelota que toca en el partido, para ponerla contra la red, River había crecido en los últimos minutos, hacía más por el segundo, que es su rival, y lo encuentra con el recién ingresado, golazo de Cololó, Sport 8.90, Bancheta, Mendes va tomando carrera, el arquero el número 1, ahí va a venir la orden de Jonathan Fuente, River Play 2, cae una helada bárbara a esta hora de la noche, aquí en el Parque Valle, va con el envío Mendes, va Mendes, pelota al área, la dejaron picar, el arquero, pegó en el travesaño, increíble, casi se come, penal, hay penal, penal, señoras, señores, penal, increíble, increíble lo que le pasa a River en esta, enorme la situación del arquero, metió el pelotazo en largo, picó, lo sobrepasó al arquero, correa, terminó pegando la pelota en el travesaño, y cuando iban a buscar el rebote, este apacá se lo bajaron, hay penal, 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 señoras, señores, penal para el equipo de la luz. Qué situación increíble, en un tiro libre desde su propia meta, que hace el propio arquero de la luz, pica la pelota, lo sobrepasa a Correa, que se equivoca en el cálculo, pegan el travesaño, y en el rebote lo bajan a Schiapacase, el penal que en primera instancia está bien cobrado por Jonathan Fuentes, la luz tendrá un nuevo penal en el partido. Y nadie se la va a sacar al número 10, 49 de 52 del segundo tiempo, un blooper bárbaro del equipo de Arsenero, que incluso había mandado a la cancha Salaberry para tratar de cerrar el partido, el pelotazo que vino prácticamente de arco a arco, salió Marco Riga, lo sorprendió el pique, le terminó sobrepasando la pelota, llegó a tocarla, rebota en el travesaño, y en la recarga cuando iban a buscar el rebote, en solitario Schiapacase, lo terminaron de cortar, de fauliar adentro del área, y ahí penal, la va a ver, la va a ver Jonathan Fuentes, hay recomendación de Ribeiro, para que vaya el video arbitraje, y ahí va recorriendo varios metros, por lo menos 30, 40 metros, Jonathan Fuentes se acerca al monitor, va a ver la jugada, puede ser penal, en primera instancia lo cobra, ahora está viendo la incidencia en el video arbitraje, está repasando la jugada, 50 minutos del segundo tiempo, en primera instancia, hay penal para la luz, sos uno más en el equipo, movite por tu pasión, Rexona, 72 horas de protección para que nada te detenga, que fachero salió el DT, porque aprovechó el especial moda y calzado de Mercado Libre, hasta 40% off, y 20% extra con tarjetas, Scotia Bank compra, en la app de Mercado Libre, bueno, sigue observando la jugada, Jonathan Fuentes, seguramente bastante polémica la jugada, se ve que pareció más fácil en primera instancia, y se ve que es más dudosa de lo que terminaba haciendo, bueno, y va Jonathan Fuentes, atención, señoras, señores, y ahora, pero hizo la seña del bar, ¿eh? ¿qué hace Jonathan Fuentes? no hizo seña, hizo la seña del bar, y no dijo, y no hay amarilla, va a haber roja, va a haber roja, señoras, señores, expulsado el número 4, Salaberry, que recién ingresó, expulsado Salaberry, que recién ingresó, la revisión era de tarjeta roja, no de penales, el penal está cobrado, el penal está cobrado, hay roja para Salaberry, está re caliente, la primer pelota que iba a tocar, le terminaron sacando la roja, no estuvo ni un minuto en cancha, vino la pelota aérea del guardameta Mendes, termina siendo expulsado Salaberry, es un planchazo bárbaro, es un baldazo de agua fría, para el equipo de River, sí, sí, bien, bien, bien la roja, y acá va Schiapacase, va el número 10, señoras y señores, se apronta el equipo de la luz, lo tiene Schiapacase, ya tenemos 52 minutos, se va a preparar Schiapacase, toma carrera al 10, va el Nicolazo, gol, a Margarida y subió, gol de la luz, y apareció Schiapacase, ahora sí, cobra el tiro, penal la luz, aparece el empate, 52 minutos del segundo tiempo, lo hizo el 10, lo hizo Nicolazo Schiapacase, que llega al sexto gol, con la camiseta merengue, 52 del segundo tiempo, es River, y la luz, ahora están empatando, dos a dos, batea con mucha jerarquía, y con mucha soltura, Schiapacase, elige el mismo palo, que había elegido Aníbal Hernández, escogió el otro, Fabrizio Correa, para tirarse, pone un empate, que a esta altura, es merecido, y rescata una unidad, el merengue de aire puro, bolazo de Cololó, Sport 890,